Hola amigos, tenemos hoy nueva receta. Una receta exquisita y además de herencia, de las que voy subiendo, que me van informando mi familia, por parte de mi padre. Es también una receta familiar, de tradición y se trata de unas berenjenas rellenas, pero a la manera de mi familia. Muchas gracias Vicen y Rosa por esta receta tan espectacular y tan exquisita y un abrazo muy grande. Bueno, pues vamos allá con los ingredientes. Dos berenjenas, una cebolla, 250 gramos de carne de magro de cerdo. Especias, pues yo voy a poner romero, un poco de pimienta molida, ajo en polvo, cebollita en polvo y voy a utilizar aceite de oliva. Y luego para freír, aceite de girasol. Y un poco de harina, un poco de pan rallado y un huevo pues para hacer el rebozado. Y con estos ingredientes, pues comenzamos nuestra receta. Es un bocado espectacular. Vamos a ello. Vale, pues ya llevo la cebollita. La tengo ya cortada en juliana. Y ahora estoy, voy a pelar, he velado ya una berenjena y la he cortado ya a trocitos. Ahora la pondré en agua mientras hago el sofrito de la carne. Y bueno, la berenjena voy a... Le quitamos el capuchón y con un pelador o con un cuchillo, vale, pues la pelamos. Vale. Vamos pelando y ahora enseguida volvemos. Vale, voy a ver, me tengo que comprar una mandolina que haga cortadas más gruesas, vale, porque de lo que se trata es, vale, de que hagamos unas, un corte, pues veis, de un centímetro más o menos, eh. Unas rodajas, así, eh, o unos filetes, pero de un centímetro más o menos. Y con los trocitos que me van los retalitos, vale, los he puesto, los he reservado aparte, porque los voy a cortar a trocitos pequeñitos para cocinarlos con la carne picada. Entonces, nada, pues yo con el cuchillo y con mucha paciencia, porque a mí esto de los trabajos manuales sin ayuda de mandolinas y tal no se me da muy bien, la verdad. Y vale, voy con cuidadito, vale, me ha salido muy gorda, pues lo que voy a hacer es rebajarlo, vale, con el cuchillo lo rebajo. Ya tengo la rodaja a mi gusto y el retalito, pues para, vale, y haríamos, pues, rodajitas de un centímetro más o menos, que las vamos reservando. Veis, de las dos berenjenas he sacado ocho, ocho lonchas y con el resto de, de la berenjena, los retalitos, vale, pues los voy a cortar. Ponemos ahí, vale, pues voy a hacer como en bastoncitos primero, y luego, pues a, como a taquitos, vale, vamos a hacer a taquitos. Porque lo vamos a mezclar con, con la carne picada y hacer el, el relleno. El relleno va a ser la carne de cerdo y los taquitos de la berenjena y la cebollita. Así es que voy a terminar de cortar los taquitos de todos los retalitos, lo vamos a poner todo y voy a poner en agua ahora mismo las rodajas para que no se hagan negras y mientras cocinamos la carne picada. Pues venga, pues venga, vamos a ello. Vale, y ya tengo aquí la sartén, le he puesto el culito de la sartén de aceite de oliva, la tengo ya caliente. Y vamos con la cebolla. Como siempre lo voy a olvidar, se me ha olvidado poner una cosa como siempre. El día que a mí no se me olvide poner algo en los ingredientes, pues ese día no seré yo, claro. Y es que le vamos luego a poner tres cucharadas de tomate frito. Vale, ponemos la cebollita, damos a la extractora y un poquito de sal para que vaya soltando su agua. Le voy a bajar a fuego medio, al cinto, le había dado un poquito de caña para que se calentara el aceite, pero ahora ya lo bajamos y, bueno, pochamos unos minutos la cebollita y ahora volvemos y le añadiremos los cebollitas. Y ya tenemos los caquitos de berenjela, vale, que los tengo todos observados y las lonchas, veis, a ver si puedo enseñaroslo, las tengo en agua fría para que no se me pongan negras antes de rellenarlas y hacer el relleno y el rebozado y todo, vale. Vamos a pochar la cebollita y volvemos. Vale, la había cortado en juliana finita y ahora la tengo pochada. Dejo el 6, la inducción. Y voy a ponerle ya la berenjena en laditos, pequeñitos, picadita. La que hemos hecho con los retalitos, veis, porque no se desperdicia nada, no hay que desperdiciar nada. Vale, vamos a, si requiere que pongamos un pelín más de aceite, pues le añadimos, vale. Y sobre todo cuando pongamos para luego la carne, pero tampoco se trata de sobrecargarla mucho de, las verduritas también, puertan su agua. A ver que la cebollita, si la queréis más picadita, vale, a mí es que me gusta que se note. A ver si, por eso la he cortado en juliana, pero la podéis hacer en ladritos, en cuadraditos, como queráis. Vale, pues nada, voy a poner un pelín más de sal, para que también suelte su agua la berenjena que acabamos de añadir. Y vamos a sofreírlo todo, todo junto, la cebollita con la berenjena. Y ya cuando tengamos todo bien pochadito, ya agregaremos la carne picada. Bien, llegado a este punto, veis, que está ya cocinada esta blandita, la berenjena y la cebollita. He añadido un pelín más de aceite, eh, porque se me cogía abajo, a mí, pero no mucho, eh. Y ahora ya, pues le vamos a añadir la carne picada, que la tengo aquí, 250 gramos de carne de cerdo, eh, de malo de cerdo. Cogemos el trocito. Desmenuzamos, un poquito con las manos, bien limpias, siempre en la cocina. Vale. Y ahora, voy a limpiarme, las me lavaré otra vez. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es, pues ir mezclando, eh, con este movimiento para que la carne también se vaya, se nos vaya deshaciendo, eh, se vaya, que no queden mazacotes de carne, eh, sino que se, se quede bien, bien picadita. Ahí, eh, bien picada, en la misma paleta, que de los seis. Eh, yo la estoy haciendo aquí en la sartén, porque luego, eh, también voy a freír en la misma sartén, voy a aprovechar la misma sartén, para freír las, las berenjenas, cuando ya estén hechos los libritos. Así no gastamos tanto, tanto cacharro, que tanta, tanto utensilio, ¿vale? Pero a ver si lo queréis hacer en una cazuela o en otra sartén y luego, pues vale, para cada uno, pues como quiera, ¿vale? Vale, vale, más o menos la tengo ya recortado, ahora seguiré, eh, machacándola un poquito así, para que se vaya deshaciendo. Y lo que voy a hacer ahora, vale, no te escapes, es, pues, salpimentar y poner las especias. Voy a poner primero un poquito de sal, no mucha, porque ya habíamos puesto un poquito a la cebolla y otro poquito a, a, a la berenjena. Y ahora, pues nada, he puesto como media cucharadita, ¿vale? Vamos a poner nuestra pimienta. Ves que la pimienta me gusta mucho, así es que le meto caña de picaña, ¿qué decimos por aquí? Vale, vale, ahora también, vamos a, voy a abrir los botes, porque si no, por tres horas. Vale, cucharada, cucharadita de café colmadita de, de cebollita en polvo. Esa, esa cucharadita de, de cebollita en polvo. Otra cucharadita de, ahí, vale, de ajito en polvo también. Vale, y otra cucharadita que vamos a poner, colmadita de romero, ¿vale? Vale, le tiramos la cucharadita para lavar, esto para guardar, y vamos a misturar bien todas las especias con la carne y con el sofrito de verduras. Bueno, de verduras, de el, de la cebollita y la berenjena. Pero ya veréis que rico. Vale, pues nada, cocinamos hasta que veamos que la carne está bien hecha. No quemada, ¿eh? Que está tiernecita, ¿eh? Que cambia el color del crudo a, a el color característico de la carne cocinada. Vale. Vale, vamos cocinando. Y en cuanto la tengamos, volvemos, ¿eh? Hasta que veamos que está bien cocinada, ¿eh? Y sobre todo, haciendo esto, removiéndola así, y cortando para que se quede lo más, lo más fina posible, que no se queden trozos muy grandes de carne. De carne, ¿vale? Pues nada, vamos poquito a poco, a fuego medio, al cinco, a la cinco de la encimera. Y esperamos a que se termine de hacer la carne. Vale, ya tenemos la carne cocinada. Y ahora es el momento de añadir uno. Y ya queda poquito, lo tenía boca abajo para aprovechar todo. Dos. Y tres cucharadas, no más, ¿eh? De tomate frito. Vale. Y movemos. Integramos el tomate. Vale, no queremos que haga gusto a tomate. Simplemente para que guille un poquito. Que dé un poquito más de sabor. Pero no se trata de hacer una salsa. ¿Eh? Porque esto es un relleno. Vale, lo dejamos dos o tres minutillos. Cocinar para que cojan, se integren todos los sabores. Y ahora lo probamos. De sal, de especias, de todo. Y pues si tenemos que rectificar, pues rectificamos. De sal, o de pimienta, o de ajito, de cebollita, de las especias también que vosotros le queráis poner. Bien, pues nada, lo probamos y lo dejamos que se cocine todo junto un par de minutos. Vale, pues ya la tenemos. ¿Veis? Se rectifica un poquito, solo le añadiré un poquito de pimienta. Vale, y lo que vamos a hacer es pasar la carne a un bol. A ver, voy a mover esto para que salga todo bien. Ahí. Vale, así se ve bien, ¿no? Vale, pues voy a pasar la carne a un bol. Voy a escurrir, quitarle el exceso que haya quedado de aceitito. Vale. Vamos a pasarla, ¿veis? Escurrimos. Vale, pues dejarme que termino de pasarla al bol. Y hago la preparación ya para empanar y freír nuestras berenjenas rellenas. Vale, pues ya lo tenemos preparado. Hemos sacado las rodajas de berenjena del agua. Las he puesto en un papel absorbente de cocina y las he secado por arriba también. Bien, y pues ahora ya vamos a prepararlas para freírlo. Vale, pues muy sencillo. Que ya las tenía separadas por tamaños, ¿vale? Para que más o menos salieran todas iguales. Pues nada, cogemos media... A ver si lo puedo, que se vea todo bien. Vale. Cogemos la mitad, o sea, una rodaja. He escurrido bien la carne de aceite. Y pues ponemos una capa de carne picada en una de las mitades de la berenjena, ¿vale? La esparazla la ponemos bien por toda la superficie de la berenjena, ¿vale? Ahí. Una capa, una capita, a ver, no muy gorda, pero una capita bien de relleno, ¿vale? La ponemos hacia adentro, para que no se nos salga. Es cubrirla con una capa fina de... ¡Uy, se me cae! ¡Qué buena! Esto para mí. Y cogemos otra mitad y tapamos. Presionamos un poquito, ¿vale? Y ahora, voy a girar un poco... Lo que haríamos es coger esta especie de bocadillo, ¿eh? Y la pasamos un poquito por harina, ¿eh? Así, cogiéndola bien, que no se nos salga, ¿veis? Se queda bastante bien sellado. Quitamos el exceso de harina. Y la llevamos al huevo. La ponemos bien de huevo, batido. Si luego necesitáramos otro huevo, porque nos quedamos sin huevo, pues ya batimos otro. ¿Vale? Vale. La ponemos bien de huevo. Quitamos el sobrante. Y al pan rallado. Dejadme que quite esto, porque si no... No sé si se ve. Bueno, traigo para acá. Vale. Al pan rallado. ¿Vale? La ponemos bien. Por los laditos. Que se quede bien. No lo hagáis con panko, porque el panko es más para el pollo y todo eso. ¿Sabes? Esto queda mucho mejor y... Vaya, hombre. Siempre pasa algo, ¿eh? Siempre me mandan mensajes o... Vale. Pues veis, lo tendríamos ya bien rebozadito. Y lo que hago es, pues, reservar en un plato que tengo aquí. Que ahora lo traigo para que lo veáis. Porque ya no me daba más. ¿Vale? Y en un plato, pues, voy reservando los libritos o los bocadillos. Estos bocadillos de berenjena. ¿Vale? Pues nada. Dejadme que haga los otros 1, 2, 3. Que me faltan. En total, con las dos berenjenas, me han salido 4. Vale. Pues voy a hacer el mismo proceso. Y ya volvemos con la sartén con aceite para freírlo. Vale, voy a rellenar ya la última, que es la más pequeñita. Con la cantidad que os he puesto de carne picada y esto. Perfectamente, yo voy a hacer 4, pero tenéis para hacer, pues, por lo menos dos o tres más. ¿Vale? Vale, os lo comento. Vale, porque yo ya voy a hacer esta más pequeña, pero aquí aún me queda, ¿eh? ¿Veis carne picada con el relleno? Y me daría para un par más seguro, ¿eh? Para otra berenjena más, segurísimo. ¿Vale? Para una o dos berenjenas más. Pues nada, hacemos esta última, ¿eh? Habéis visto cómo ponemos una capita que cubra bien la base de abajo que hemos hecho. ¿Vale? Cogemos la de arriba, tapamos, presionamos un poquito y aquí, ¿eh? Recogemos para que no se salga y, como hemos hecho antes, a la harina, ¿vale? Al huevo. Voy a abrir, con un huevo he tenido bastante para 4. Voy a retirar esto ya. Voy a poner aquí el pan rallado. Voy a rebozarlo bien. ¿Vale? Y al pan rallado. Y ya. Le damos bien. Lo rebozamos bien. ¿Veis? Por los laditos. Para que se selle al freírlo. A ver. Es fritura, pero... Oye, pues para una ocasión especial, pues bien está que nos demos un capricho, ¿no? O un gustazo. O un gustazo. Porque claro. Si no, pues dime tú a mí. Vale. Podemos ponerla, pues como un plato principal, un par de berenjenas o como una guarnición también. En... Con... Con... Pues con... No sé. Ahora mismo no se me ocurre nada, pero... Como guarnicio, como plato principal, como aperitivo, como entrante, como queráis. Pues venga, recojo todo este desalizado, preparo la sartén, caliento aceite de girasol. En la sartén lo que he hecho es que no la he fregado ni nada. Lo que he hecho es dejar el aceitito que ha soltado la carne con la cebollita y eso. Y ahí le añadiré el aceite de girasol para freír las... Las berenjenas. Pues venga, recojo, preparo la sartén y terminamos. Vale, pues veis, ya tengo las cuatro berenjenas preparadas. He preparado aquí un plato con papel de este absorbente para que escurran un poquito del aceite, en la medida de lo posible. Y en la sartén, veis, quedan trocitos de romero, un poquito, porque he dejado el aceitito que ha soltado la carne con las verduritas. Y ahora pues le he añadido una buena cantidad de aceite vegetal, de aceite de girasol, lo veis, para freír. Para freír los... las berenjenas rellenas. Y nada, déjame que caliente, lo tengo al 7, le da un poquito de fuerza para... Para que caliente el aceite, pero luego, una vez pongamos las berenjenas, lo bajaremos y las haremos al 5, al 5, al 6 como mucho. ¿Vale? Porque lo que queremos es que se nos haga despacito, para que no se queme el pan rallado. Y sí que quede la berenjena, pues, blandita y riquísima. Ya os digo que esto es un bocado, vamos, espectacular. Pues venga, calentamos el aceite y ya enseguida añadimos nuestras berenjenas. ¿Veis? Ya lo he bajado al 5, a temperatura y a media. Y vamos a dejar que poquito a poco se vayan friendo. ¿Vale? Pues que ya fijaros. ¿Vale? De vez en cuando levantamos un poquito para ver... Pero hay que dejarlas que se vayan haciendo poquito a poco. ¿Vale? Pues venga, ahora más o menos os diré cuánto tiempo las he tenido por cada lado. Termino estas dos y ya pongo las otras dos y emplatamos. ¿Vale? Las he tenido 3 minutitos. He ido mirándolas un poquito y ahora, pues nada. Le damos la vuelta. ¿Vale? A ver. No se abren, ¿eh? Le damos la vuelta. ¿Veis? He subido un puntito en la encimera, la tengo al 6. Pero si veo que va muy deprisa, pues la volveré a bajar. Hay que ir jugando un poquito con la temperatura. Lo que está claro es que hay que hacer una temperatura media bajita, ¿eh? La temperatura media. Vale, pues otros 3 minutitos por el otro lado y la sacamos. Y bien, amigos, ya tendríamos la presentación de nuestras berenjenas rellenas al modo de mi familia. Porque es una, como os he dicho, una receta tradicional, casera y que viene de antepasados hasta llegar ahora. Ahora, lógicamente, pues hay que ir, los tiempos evolucionan y hay que ir adaptando también incluso las recetas a los medios que tenemos ahora. Yo, por ejemplo, probaré a hacerlas también, ya os diré, en la freidora de aire. A ver qué tal salen, pero claro, no hay color. Bueno, las he presentado con dos cuenquitos pequeñitos. Son de 6 centímetros, muy graciosos. En uno he puesto salsa mayonesa y en el otro he puesto una mermelada de tomate. Vale, y pues vamos a cortar un poquito para que veáis qué espectáculo de receta. Fijaros qué blandita queda la... Fijaros, la berenjena. Y fijaros qué bocado más exquisito y más súper bueno. ¿Veis? Está blandito, que se deshace. ¿Vale? Pues nada, pondríamos un poquito de salsa maonesa, un poquito de mermelada de tomate. O bien podéis poner también, acompañarlo con salsa de curry. En fin, con la que más os guste. Salsa de curry, un poco de mostaza. La que más os pueda gustar. ¿Vale? Pues nada, amigos, ya estaría. Si os gustan mis recetas, pues me podéis dar un like. O suscribiros a mi canal, Las Cocinillas del 63. Y nada más, ya estaría. Daros las gracias por ver mis vídeos. Y... Gracias, Vicen, Rosa... Buenísimo, espectacular, de bueno. Y nada, amigos, gracias nuevamente por ver mis recetas. Y... Vamos ya pensando a ver cuál es la próxima. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!